Esta moción viene a centrarse en los productos paneuropeos de pensiones individuales. Es un sistema de pensiones privadas que se ha establecido a través de la Comisión Europea, y ahora ya lo explicarán ellos mejor, con un ámbito paneuropeo. La verdad es que es una nueva forma de incidir en la privatización de las pensiones, por eso el colectivo se muestra rotundamente en contra de que se vuelva a ampliar las coberturas y se incida tanto desde Europa en el tema de las pensiones privadas cuando lo que hay es que garantizar las pensiones públicas. La preocupación institucional debe ser la garantía de que esas pensiones públicas lleguen a todas las personas en cantidad suficiente para garantizar una vida digna y, bueno, de alguna manera que tengan esa sostenibilidad en el tiempo para que se vayan revalorizando lo suficiente con el coste de la vida. Los pensionistas somos mayores, pero no somos idiotas. Los pensionistas, en el momento que salió la noticia esta de Europa, que nos estaba planteando el tema de las pensiones privadas, nos dimos cuenta el camelo que es. La pretensión es de imponerla de una forma, incluso en nómina, de manera de que se esté contribuyendo a las pensiones públicas, por un lado, a lo que es la seguridad social, ese descuento que hacen a los asalariados. Las nóminas le hacen un porcentaje de descuento y que también tendría que haber otro en cuanto a la pensión privada. Pero hay otra cosa también aún peor, es que no están garantizadas, que estas financieras no te garantizan ningún dinero que tú estés invirtiendo en esas pensiones. Es que esto no es más que una estrategia para conseguir desmantelar lo que son las pensiones públicas. Queremos que sean unas pensiones dignas, queremos que estén blindadas y lo que no queremos es que sigan jugando con nosotros y riéndose.